hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a continuar con nuestro reto y el día de hoy les tengo una fotografía de un café que me encanta entonces comenzamos bueno estamos aquí en nuestro affinity photo vamos a ir a buscar la fotografía vamos a decirle que le importe desde la nube vamos a buscar la fotografía que está tomada en modo raw y vamos a hacerle algunos cambios aquí al inicio o sea ponerle menos exposición puntos negros vamos también a reducirle brillo también contraste vamos aumentando muy poquito claridad también lo aumentamos saturación vamos aumentarle un poquito y en intensidad vamos a aumentarle el 50% aquí en temperatura vamos a ponerle un poco más fría y en sombras vamos a aumentarle muy poquito y vamos a dejar ahí los cambios vamos a decirle revela ahora vamos a recortar nuestra fotografía acá a recortar y vamos a dejar en anchura 3387 y en altura 2243 y aquí podemos ver en qué área lo queremos entonces vamos a acomodarla y vamos a dejarla ahí entonces vamos a decirle aplicar y primero lo que vamos a hacer es vamos a quitar como las barandas de toda esta área y vamos a quitar este pedazo de este carro y a modificar un poco aquí el letrero que tenemos acá entonces vamos a crear una nueva capa de píxeles la seleccionamos y vamos a ir a nuestra herramienta de pincel de restauración vamos a decirle aquí en origen que sea capa actual e inferior y vamos a empezar quitando esta baranda amarilla vamos a ir de a poquito quitando las partes y ahora vamos a quitar aquí la parte de la baranda y también el auto y para esta modificación vamos a usar nuestro pincel de clonar aquí recuerden poner capa actual e inferior y verificar que estemos en la capa de píxeles que creamos vamos a seleccionar entonces aquí desde el jardín hasta el piso y vamos a clonarlo donde está el bebé vamos a subir un poco el pincel aquí vamos a modificar un poco para que quede como más acorde y también vamos a quitar estas cositas negras entonces vamos a seleccionar por acá y comenzamos a quitar listo ya tenemos entonces esta parte vamos a quitar aquí algunas cositas con nuestro pincel de restauración por ejemplo esta como bolsa unas piedritas y vamos a quitar también por aquí con estos cables que vemos y acá arriba como no queremos que se vean esos edificios entonces vamos a usar nuestro pincel clonador capa actual e inferior que tengamos seleccionado el de pincel y vamos a replicar estos árboles por ejemplo este vamos a meter un poco el pincel y vamos a replicar de este para acá y ya quitaríamos los edificios y aquí en este letrero lo que vamos a hacer es como quitar todas las letras y aquí también vamos a dejarlo aquí y nos falta quitar la reja de acá y para esta reja vamos a utilizar el pincel clonador vamos a coger partes de estos ladrillos y lo vamos a replicar en la reja y y y Gracias por ver el video. Listo chicos, ya terminaríamos la parte de aquí de la reja. El resco de la reja lo vamos a quitar con el pincel restauración. Acá vamos a seleccionar todo este tubo. Aquí con estos jabres y parte de la reja. La parte de aquí es más complicada porque no hay una parte de ladrillos oscuros. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro pincel de restauración y vamos a quitar la reja parte por parte. Primero vamos a quitar como más grueso, aquí a este, toda esta reja. Y ahora sí, vamos a poner nuestro pincel más pequeño y vamos a comenzar parte por parte. Como es oscuro no se va a notar mucho la diferencia, pero sí se va a ver mucho menos la reja. Entonces vamos a hacer lado por lado de nuestra reja. ¿Listo? Entonces vamos. Listo chicos, ya terminaríamos nuestra primera fase que es quitar la parte de la reja. Y ajustar otros detallitos como la parte de los edificios que los quitamos. Ahora, la parte donde tenemos nuestro letrero, vamos a utilizar una imagen. Yo la busqué aquí en nuestro inventario de Pizzi Byte. Busqué casa rústica. Vamos a ir entonces a colocar desde la nube. Y aquí tenemos la casa rústica que encontré. Y de esta casa vamos a seleccionar la parte que queremos. Que sería toda esta parte. Vamos a añadirle capa de máscara. Vamos a anular la selección. Seleccionamos y esta parte iría acá. Y vamos a ajustar la perspectiva un poco. Vamos a ir aquí a nuestros filtros. Vamos a poner en tiempo real. Y buscamos perspectiva. Aquí está. Y ajustamos. Vamos a acomodarlo. Vamos a acomodarlo. Ajustamos nuevamente la perspectiva. Mucho mejor. Y aquí en la máscara con nuestra brocha color negro. Vamos a quitar acá un poco. Volvemos otra vez aquí abajo. Vamos a quitar por un momento el que acabamos de añadir. Para quitar acá arriba un pedacito de tubo. Seleccionamos nuestro pincel de restauración. Capacto en la inferior. Seleccionando nuestra capa de píxeles. Y vamos a quitar esta parte. Volvemos a poner. Y nos faltaría este pedacito. Ahora vamos a coger la casa que acabamos de colocar. Y vamos a modificar un poco la tonalidad. Vamos a ponerle un ajuste de HSL. Vamos a bajarle la saturación. Y también vamos a bajarle un poco la luminancia. Este vamos a ponerlo dentro de la casa. Y vamos a adicionarle otro que es color selectivo. Vamos a dejarlo en rojo. Y vamos a aumentarle el cian. El magenta. El amarillo. Y el negro. Entonces este sería el antes y el después de los ajustes. Ahora vamos a hacer unos ajustes generales. Seleccionamos. Y vamos a colocar el de curvas. Vamos a poner nuestra S. Muy sutil. Vamos a la capa. Y con nuestra brocha color negro. Vamos a quitarle el ajuste aquí adentro. Para que no quede tan oscuro en esta parte. Ahora vamos a modificar un poco la parte de la vegetación. Entonces vamos a adicionar un ajuste de HSL. Y aquí vamos a seleccionar los amarillos. Y vamos a modificarle un poco acá. Vamos a acotarlo un poquito más. Aquí en saturación vamos a bajarle a menos 36. Y en luminancia aumentamos muy poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos aquí a seleccionar nuestra casa. Vamos a seleccionarlo con nuestra pluma. Sería toda la casa. Ya cuando la tenemos seleccionada vamos a decirle a seleccion. Y vamos a ir aquí a la capa del ajuste con nuestro pincel color negro. Y aquí lo vamos a pintar todo. Y ahora para decirle a la selección con nuestro pincel. Vamos a quitarle un poquito. Aquí va. Vamos a ponerlo en modo multiplicar. Y vamos a bajarle la opacidad a un 50%. Este es el antes y el después. Y también vamos a ponerlo en modo multiplicar. Este es el antes y el después. Ahora vamos a colocar. Desde la nube vamos a colocar un árbol. Este. Aquí. Y ahora vamos a coger este mismo ajuste. Vamos a decirle duplicar. Pero vamos a ponerlo dentro del lado. Seleccionamos y vamos a poner todo blanco. Y vamos a ponerle otro ajuste de curva. Para oscurizar un poquito. Cogemos nuestro bote de pintura color negro. Y lo aplicamos en el ajuste. Ahora con nuestra brocha color blanco. Vamos a bajarle un poco la opacidad. Vamos a pasarlo por la espuma. Para que no se vea tan luminoso. Vamos a aumentar la opacidad. Y adicional a esto vamos a ponerle a nuestro árbol. Un efecto de sombra exterior. Por ahí. Aquí podemos aumentar un poco el radio. Para que se vea un poco más como una sombrita. Y también vamos a ponerle una sombra interior. En este caso sí vamos a ampliar el radio mucho. Y listo. Ahora vamos a colocarle un detalle. Vamos a seleccionar nuestro estudio de recursos. Y vamos a seleccionar aquí en la parte de Sunlight JPG. Vamos a seleccionar este de acá. Y acomodamos. Para que nos crea un efecto de brillo. Por acá. Ahora vamos aquí a nuestras opciones de capa. Vamos a ponerlo en modo de fusión. Drama. Vamos a bajarle la opacidad a un 50%. Ahora vamos a crearle una máscara de capa. Para con nuestro pincel color negro. Vamos a quitarle la parte de aquí adentro. No más. El resto lo dejamos como está. Ahora también le vamos a poner un efecto. De desenfoque gaussiano. Y le vamos a poner muy poquito. Vamos a ponerle el 15. Listo. Ahora vamos a decirle. Combinar visible. Y ya tenemos una imagen. Y a esa imagen vamos a colocarle dos LUT. Entonces el primer LUT. Vamos a ir aquí a nuestros ajustes. Buscamos LUT. Y vamos a decirle cargar. Buscamos. Y voy a ponerle primero uno que se llama MC Kino. Seleccionamos. Y vamos a ajustar aquí la opacidad. A un 60%. Y el segundo LUT. Para que me permita crear otro LUT. Voy a seleccionar por aquí otra capa. Para poder poner otro LUT. Y este LUT va a ser fusión. Entonces cogemos el LUT y lo ponemos arriba. Y este lo vamos a poner en una opacidad de 19. Por último vamos a crear una capa de píxeles. Como los ajustes de LUT no requieren que tenga una capa en específico. Entonces podemos quitar el de combinar visible. Podemos quitarlo y no pasa nada. Ahora. En nuestra capa de píxeles que acabamos de crear. Vamos a coger nuestro pincel color negro. Y vamos a pasarlo alrededor. Y vamos a ponerle un efecto de desenfoque gaustiano. Vamos a ponerlo bien alto. Seleccionamos. Vamos a ajustar un poco. Y ya tenemos ese efecto que queríamos. Y este sería el resultado final. Vamos a ver el antes y el después. Seleccionamos todos los ajustes. Y este sería el antes. Y este el después. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Y que aprendieron un poco más sobre esta herramienta. Y no siendo más. Me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.